Música Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance, hoy vamos a estar trabajando en algo diferente, mira, vamos a estar trabajando en este Toyota Corolla XRS, vamos a estar haciéndole un reemplazo de tapa de bloque, ya que este cliente va a montarle unos árboles de leva unos paros más altos va a tener una tapa porteada con Springer Retainer, válvula así que tenemos aquí ya a EMA trabajando en lo que es este carro, ya tenemos desmontado la araña, cover de válvula así que va a estar desmontando este carro cuenta con una computadora ya FuelTech, así que es completamente programable, así que lo que vamos a hacer es montarle la tapa para hacerle tiempo montarle una bomba de aceite modificada para entonces llevarlo al line, a ver que caballaje va a adquirir este carro ahora con el trabajo de porteo de tapa, así que vamos a ver las piezas y vamos a enseñar la tapa de lo que se le va a montar este carro bueno aquí tenemos gran parte de las piezas que se le van instalando a este carro vamos a estar instalando un kit de cloches, volanta bomba de aceite modificada con el piñón Racing en billet este es el piñón de la bomba, se lo vamos a estar montando en billet timing kit, BTC, todo nuevo y vamos para la parte de atrás ahora para enseñarles la tapa de bloque de este carro es una tapa ya está hecha completa ya se llevó el machine shop, la portearon se le puso el penny retainer paro, aquí la tenemos esta tapita de XRS ya con válvulas planas ya está calibrada con porteo así que vamos a estar montando entonces ese carrito para encenderlo así que vamos allá, vamos a montar la tapa bueno mi gente, ya aquí tenemos el motor del XRS con la tapa quitada ya hemos quitado ahí la tapita lo que nos encontramos es que tiene unas arañaditas de gato en las camisillas so voy a estar bajando los pistones y eso para repasar las camisillas a ver si se puede salvar o si vamos a tener que entonces sacar el bloque para montarle camisillas hacerle camisillas a este bloque así que voy a hablar con el cliente ahora para ver que él desea y ahí partimos y vamos a ver que pasa bueno mi gente, hablamos con el cliente y le dejamos saber lo que estaba pasando con las camisillas él me dijo que prosiguiera con el trabajo de montarle la tapa nueva ya que pues no se encuentra ahora mismo económicamente para cambiar las camisillas porque estas camisillas estas camisillas son lícas estas camisillas no son en hierro so que para yo reemplazar esas camisillas tendría que sacar el motor y que abran aquí el espacio para entonces meterle un slip de metal lo cual pues tiene un costo bastante alto así que vamos a seguir montando el motor con las camisillas como están porque no es muy grave y el cliente me dice que no le consumía aceite ni nada del carro ni lo humiaba so que si no lo humiaba ni lo consumía aceite no va a haber problema eso pero ya en un futuro él sabe que si hubiese un consumo de aceite pues ya sabe por donde es que tiene que ir a arreglar el carro mientras tanto ya Miguel aquí limpió todo el área ya se limpió todo el área del timing ya está todo ready ya se selló el crán tenemos aquí la bomba de aceite vieja y este carro se le va a montar todo el sistema nuevo bomba de aceite timing este nuevo el kit de cadena todo so que por acá tenemos como le había dicho la bomba de aceite con el piñón racing así que vamos a estar enseñándole ahora como cambiar esto así que vamos a ir a la parte de atrás para enseñarle bueno mi gente aquí estamos ya en lo que es la parte de la bomba como pueden ver la bomba tiene la parte del frente que es aquí la que va la cadena donde va a correr aquí el piñón y esta es la parte de atrás va a soltar estos tornillos de estría que tienen ahí con un destornillador de impacto lo ponen aquí en la mesa vamos a pillarla aquí porque ahora sí y después de sueltar los tornillos va a quitar todos los tornillos de afuera después de quitar los tornillos obviamente va a alzar esta pieza y aquí entonces va a encontrar el piñón como pueden ver este piñón es un piñón endurecido es como reforzado billet como dicen por ahí pero es en verdad metal endurecido no es billet billet es una pieza de aluminio que se corta y ya crean esto aparenta ser metal reforzado ok van a buscar ahora si ven tiene un triángulo un punto ese triángulo miren hacia donde está eso es que esa prendía siendo nuestra parte hacia nosotros mirando hacia nosotros entonces sacamos esta la echamos hacia un lado y vamos a poner este piñón a mí por lo menos en lo personal me gusta dejar ya la bomba de aceite lubricada para que cuando de esas primeras vueltas el motor no tengamos problemas de que arañe que dañe la bomba por lo menos yo no sé ustedes yo le echo aquí un poco de aceite y ya la dejo ahí lubricada y ahora volvemos entonces a ponerle el cover y sus tornillitos y estamos ready entonces ya para volverla a cerrar y montarla en el carro bueno aquí ya tenemos la bomba de aceite instalada nueva al paquete con su piñón billet so que ahora vamos entonces a bajar el carro para montar lo que es los espárragos rp y torquear la tapa para entonces seguir con el timing de este carro el timing nuevo así que vamos a bajarlo para montar los rp y continuar con este xrs el timbre con el timbre con el timbre y el timbre con el timbre bueno y aquí tenemos ya la tapa torqueada, palos montados, btc nuevo tiempo, ya está ready, así que ahora Emma le va a estar poniendo el timing cover, este cliente trajo un timing cover nuevo pintado en powder coating y también trajo por acá, trajo todo bien detallado porque el motor tenía cositas feas y ahora el cliente trajo, mira, arañita en powder, el cover de válvulas, así que le vamos a estar montando todo esto nuevo porque lo que él tenía estaba feito, este era el timing cover que nosotros lo limpiamos, estaba asqueroso, estaba grave y el cover de válvulas, estaba ya la pintura bien fea, así que Emma está montándole eso, ya Emma está montando ahí el timing para continuar y tirarlo a prender ya en breve así que vamos a ver, seguimos bueno mi gente, y este carro lo estamos trabajando aquí en el taller porque clasifica como un Honda, ya que todo carro aquí tiene que tener algo de Honda y este carro en específico, mira, tiene un header de serie K de Civic SI modificado con la chapa si ven, mira, Scone 2, es un header de Honda modificado para XRS, así que clasifica para estar aquí en el taller por ahí, le pusieron la chapa de XRS y le hicieron el header para XRS y aquí tenemos, Emma tiene ya aquí el timing ready ya se le puso la serpentina, eso es lo que ahora vamos a estar limpiando la araña para sellarla porque esta araña pues le hicieron un trabajo de porteo completa, mírala aquí es una araña XRS porteada la entrada y a su misma vez si ven, la abrieron y la portearon completa por dentro, le corrigieron todas las imperfecciones que ellas traen a vueltas redondas, la abrieron porteada completa y sus rones están pulidos así que vamos a estar lavándola ahora para sacarle la tierra porque también entonces le hicieron powder y el powder, pues el polvillo del powder no queremos que ese cuerpo se meta al motor así que vamos allá, vamos a limpiarla les voy a contar algo sobre este carro este cliente siempre me decía Contra, si tú bregaras con algo que no fuera Honda porque yo quisiera que tú trabajaras mi carro siempre me escribió Goño, siempre es un seguidor de nosotros ve nuestros videos y siempre está pendiente de mis proyectos y se me acerca a mí por Whatsapp y me dice Contra, Carlos yo quisiera que tú bregaras mi carro es un Toyota pero mano, yo sé que tú no trabajas con Toyota y yo le digo ¿cómo que no? yo trabajo con Toyota lo que pasa es que nuestras redes sociales mayormente lo que me involucro es con los Honda porque es mi especialidad y pues por eso siempre trato de dejar el canal en lo que es respectivo a los Honda y Serie K y All Will Drive pero pues este cliente hice la excepción y estamos aquí bregando con su carro y aquí ya tenemos el motor ya la tapa de bloques terminada para que vean el trabajo final lo vamos a estar tirando a prender ahora para ver entonces que prenda NITI y todo bueno, míralo aquí tienen otro trabajo realizado aquí en Prestige Performance Toyota X-RS instalación de tapa de bloques volteada palo tiempo bomba de aceite modificada y aquí tienen todo el trabajo terminado así que vamos a estar tirándola a prender este carro cuenta con una computadora FuelTech así que vamos a estar tirándola a prender ahora a ver este si enciende y después de eso entonces voy a estar bajándole también la transmisión para sellarle la transmisión porque tiene el retenedor del main shaft liqueando pero el trabajo por lo menos de tapa de bloques ya está terminado así que lo voy a tirar a prender ahora para ver que esté todo bien y bajar la transmisión así que vamos a ver si prende esto vamos allá bueno, aquí estamos ponemos el switch para que prenda todo aquí tienen la FuelTech encendiendo vamos a ver que esté todo que prenda siempre dejen que su whiteband siempre dejen que su whiteband prenda high si uno prende high puede dañar el sensor o en FuelTech por lo menos siempre espera que diga high para tirarlo a prender porque ahí entonces el sensor está caliente y puede empezar a leer ahí estamos ok ya está la FuelTech ok, vamos a ver si prende ah continua arriba no aquí vamos a ver ahí en el vergo ahora como ahí v v me y ahí está, está vivo el Corolla bueno mi gente, ya aquí tenemos la transmisión en el piso ya está Emma ahí cambiando lo que va a hacer el cloche si escuchan un ruido de fondo disculpen porque tenemos que tener el generador eléctrico encendido porque aquí en Puerto Rico, esta isla, el servicio eléctrico a veces es una porquería gracias Luma por el excelente servicio eléctrico que tenemos en esta isla gracias a Dios contamos con nuestro generador eléctrico así que podemos seguir trabajando con un poco de ruido pero estamos aquí trabajando, voy a estar enseñándolo aquí se le va a estar montando los tornillos ARP de la volanta volanta ya rectificada, cloche ACT cloche ACT, la presión ACT y los ejes nuevos de Matrix dicen que son más fuertes, el cliente me los trajo, le vamos a estar montando también eso y también vamos a estar sellando el retenedor de subo en el trasero y la transmisión, ahí tenemos todos los retenedores de la transmisión vamos a estar haciendo esta transmisión ahora ya que está bien asquerosa como pueden encontrar aquí toda la gracia que tiene por los líquidos que tenía así que voy a estar llevando esto atrás a la mesa ahora para trabajar con ella mientras Emma aquí cambia el coche así que vamos allá bueno mi gente, aquí estamos último look de esta transmisión antes de que la abramos y la limpiemos miren esta pelota de grasa así que vamos a estar ahora abriéndola para saiyadla para saiyadla para saiyadla para saiyadla bueno mi gente aquí tienen ya la transmisión completa completamente desmontada esta era la caja satélite que tenía el carro este va a ser el posi que vamos a estar montando hay que cambiarle obviamente las cajas de bolas y todo de uno para el otro y aquí está la transmisión mega asquerosa eso es que vamos a lavarla ahora para dejarla ready porque esto está grave grave vamos allá, vamos a limpiar esto bueno mi gente esto va haciendo todo por este video este como saben estamos teniendo problemas aquí en Puerto Rico por lo que dije anteriormente estábamos trabajando con el generador eléctrico la luz se va, vuelve llevo dos días en este problema de luz so que ahora mismo tengo luz pero de momento tumban y estamos dos o tres horas sin luz so que pero nada aquí quiero enseñarles la bancasa como quedó de así cada de lo asquerosa que estaba como la vieron anteriormente y aquí tenemos la bancasa eso es que lo que me falta es cambiarle el LCD poner el LCD y quitar la casa la Catalina ponerse el LCD cambiar las cajas de bolas etcétera para cerrarla pero la voy a estar haciendo el lunes ya hoy es viernes pero estoy aquí sin empleados mi gente porque uno de mis empleados tiene COVID desde la semana pasada y hasta que no le dé negativo pues no puede asistir al taller y el otro taller este es el otro empleado Ema este tuvo un accidente en el cual gracias a Dios se encuentra bien pero está lastimado tuve un accidente trabajando por las tardes hace unos chivitos y tuve un accidente eso que nada espero que se recupere pronto pero estamos aquí en el taller que como pueden ver solo estoy trabajando a portones medio cerrados porque en verdad pues tengo mucho trabajo tenemos el XRS tenemos esta Fit para sellarle el motor ya cambiarle radiador aquí radiador nuevo ya le quité radiador tengo esta Ford Runner cambiándole cover de válvula cambiándole a Campiño tengo esta Veloster para cloches tengo gracias a Dios mucho trabajo pero estoy solo soy uno estoy trabajando al pasito y como puedo así que por acá tengo también la P3 esperando el alternador original porque le pusimos alternador nuevo y sigue prendiéndole la luz de batería con el alternador reemplazo no le gusta ahí estaremos bregando también la semana que viene con la P3 para esto para trabajar eso así que mi gente si no nos siguen en nuestro canal suscríbete redes sociales Facebook Instagram Prestige Performance para la semana que viene termino la transmisión de XRS y también entonces estaré trabajando la transmisión del CV del heredero porque ya en dos semanas ese es el evento de curete en la pista de Salinas en septiembre así que mi gente tenemos que ponernos ready para tener el heredero ready para el evento así que esto es todo por este video mi gente hasta el próximo video de Prestige Performance